y de darle el seguimiento necesario. ¿Y entonces se va a tener otra reunión? Sí, estas reuniones se hacen muy... es un plazo muy grande en cuestión con Conducef, pero ahorita están por enviarnos la minuta y en relación a la minuta se va a dar el seguimiento. Aquí lo que se planteaba es que son impagables totalmente estos créditos y lo que pasa es que se quedan sin hogar las personas que obtuvieron este crédito por esa modalidad que de alguna manera en su tiempo fue benéfico para los créditos, pero ahorita son totalmente impagables, entonces se tiene que apoyar. También estamos viendo tantas casas que están abandonadas, no decimos que el 100% son por esta situación, pero si se puede mitigar a través de cambiar los créditos de UDIs a pesos, pues sería lo mejor, sería una reestructuración meramente del crédito, en ocasiones tendrían que cambiarlo totalmente inicial, obviamente con los saldos a favor de lo que ya hayan pagado, pero ya con unos plazos de 15 años a lo máximo y con una tasa fija anual. Ok, entonces, pero sigue siendo muy difícil todavía. Sigue siendo difícil, pero bueno, ya se planteó ante Conducef para en el caso de una institución bancaria o incluso el Infonavit que no quiera llevar el caso de las personas que están queriendo cambiar su crédito, pues bueno, ya entra también la Conducef en apoyo de estas personas para que se le dé el seguimiento adecuado. Gracias. Gracias.